Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino de desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 54 y en esta ocasión vamos a viajar al estado vecino de Tabasco, precisamente a Villahermosa. Gracias al internet y a estas posibilidades que nos da tener una cámara o un dispositivo con una cámara. Y nada, de eso vamos a hablar con Fernanda Solano. Fernanda, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Bien, un poco nerviosa, pero bien. Perfectísimo, no te preocupes, aquí también nos ponemos nerviosos en cada capítulo. Y bueno, Fer, me gustaría preguntarte cómo es que te terminas acercando a la fotografía, porque yo sé que ahorita para nosotros quizá no es la misma, no va a ser la misma historia como con otros fotógrafos anteriores, que desde la cámara análoga y esa cosa, muchos amigos desde el teléfono han empezado, y eso no tiene nada de malo, sino que también es una nueva manera de vivir la fotografía. En tu caso, ¿cómo ha sido? Bueno, antes de contar un poco sobre cómo comencé, quiero decir que yo sí soy un poco defensora de cómo se puede tomar fotografías desde cualquier equipo, que la fotografía no la hace la cámara, sino que la hace cada persona y su manera de ver, de pensar. Y bueno, yo comencé, mi gusto por el arte en general comenzó desde que era muy niña, desde preescolar. Pero me gustaba dibujar, recortar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya no soy tan buena dibujando. Entonces descubrí la foto en la adolescencia. Mi papá siempre cargaba cámara o siempre estaban tomando fotos en mi familia, era como algo normal, pero nadie era profesional ni había estudiado eso. Bueno, solo un tío, pero no lo veía algo como diario, ¿no? O como algo que yo tenía que estudiar, sino que fue algo muy natural que fue fluyendo, de que yo agarraba, ¿con qué comencé? Con una camarita de estas con pantalla LCD. Sí, ¿no? Así. ¿Como la Cybershot? Ah, tipo así. Ajá. Ok. Pero así súper sencilla, que de hecho era de mi papá, y este, y andaba tomando fotos así en todas partes, a mi familia, por donde yo fuera, siempre iba acompañada de esa camarita. Ya después me compraron una, porque yo la pedí, y bueno, tuve la oportunidad de que me compraran una así. Y ya después comencé igual con un celular, pero bueno, esos celulares cuando yo era adolescente, los celulares no traían ni la capacidad ni la definición que tenía ahorita, ¿no? Eran muy, estaban comenzando con la cámara. Eran los famosos dos megapíxeles. Sí, de hecho. Y este, y bueno, de ahí, toda mi adolescente estuve así. Estudiaba, leía, pero por mi cuenta, nunca me metí ni, nunca me dio por meterme a estudiar más a profundidad, algún diplomado, ese tipo de cosas. Quizá en ese tiempo no era tan normal como ahora, que ya hay muchos para cualquier edad. Y este, y fue que decidí estudiar diseño gráfico. Entonces, en la carrera de diseño gráfico, llevé la materia de fotografía. Ahí tuve un, un pequeño, ¿cómo decirlo? Desacuerdo conmigo misma. Porque comencé a frustrarme con cómo me salían las fotos. Para mí era un proceso que yo disfrutaba sin estar pensando en el resultado. Era algo que a mí me apasionaba y que a mí no me importaba cómo salía. Y este, pero en la universidad sí tuve ese conflicto porque pues ya comienzas a ver técnicas más avanzadas, ese tipo de cosas, ¿no? Y sentí que no era buena. Entonces, fue como una crítica muy propia, ¿no? A que no me lo dijeran. Yo decidí como que retirarme de esa parte, aunque a mí me gustaba mucho. Y seguí con el diseño. Seguía tomando fotos, pero no de lleno. No involucrándome bien. Fue hasta hace poco que ya comencé como con fotografía de autor. sesiones, mis proyectos. Y aunque nunca abandoné la foto, porque es algo como que es mi pasión. O sea, yo vivo para tomar fotos. Sí, lo aparté para llevarlo de lleno en mi vida, como de manera profesional. Pero bueno, ya eso ya pasó. Fue un proceso que me llevó a donde estoy ahora. Y que, pues, también me enseñó mucho. Sí, genial. Fernanda, es muy interesante todo lo que respondes, porque en realidad muestras como que el camino parejo, ¿no? Los valles que te has encontrado, como los puentes que te han ayudado a conectar entre diferentes lados, ¿no? Y esa parte de lo que comentas, muy pocas veces se llega a hablar. Incluso acá en el programa lo hablamos un poquito, muy a medias a veces, no en todos los capítulos. Entonces, contigo se me hizo muy interesante que hayas comentado eso. Y precisamente hacia donde ibas, que después de cruzar por este bache, o este reto que tú tuviste con la fotografía, pues, te toca, vaya que esparcir el trabajo, ¿no? Ahora en exposiciones, en talleres, en diferentes eventos, ¿no? Que has podido tener. Entonces, ¿cómo se siente ese momento, ¿no? En el que ya ves como que el resultado de tu trabajo abierto al público, ¿no? O mostrado así abiertamente. ¿Cómo se siente? Es un poco, yo creo que también esa parte de mostrarlo es un proceso en el que uno se va adaptando como creador. Porque al principio cuesta mucho trabajo mostrarte y mostrar lo que sientes o lo que piensas o tu postura respecto a un tema. Y te vuelve vulnerable, nos vuelve vulnerables y nos exhibimos ante otras personas, ¿no? Y también da un poco de miedo que esas personas te juzguen o que digan si les gusta o no les gusta. Pero más allá de eso, yo creo que es también como motivar a otras personas a abrirse, aunque no... aunque no... aunque no hagan algo artístico. Abrirse a exponerse y no de mala forma, sino que también es una forma de crecer emocionalmente y personalmente. Ok, Fer. Entonces, me pareció muy interesante eso, ¿no? Porque en realidad es como tú lo dices. Hay muchas cosas que salen a la luz que hasta nos pueden beneficiar y nos pueden hacer daño, ¿no? Y depende de los contextos en los que se puedan suscitar cada una de las cosas. Pero ahora hablando un poquito más acerca de cómo es que tú trabajas esta cuestión de la fotografía, me he dado cuenta que, vaya, tienes una visión muy particular y lo aplicas con diferentes efectos o le aplicas ciertas texturas. Por ejemplo, hay algunas fotos con un granulado bien intenso que me dan ganas de tocar la pantalla como si hubiera una sensación que pudiera percibir, ¿no? Pero se me hace muy interesante eso. Y hay otra cosa que observé. No sé si tú me vas a decir si es cosa mía o en realidad hay una intención. Pero he visto que tienen como diferentes enfoques tus autorretratos a los otros retratos que te toca tomar. Como que los analizas desde diferentes lugares. Me gustaría saber como que más o menos para dónde tira cada uno o todos los estilos que tú manejas. Bueno, comenzando con la primera pregunta. En la foto me gusta mucho experimentar. Entonces, lo que hago es que utilizo herramientas o, bueno, sí, herramientas externas pero que yo pueda usar en el momento de tomar fotos, no después. que si cristales, espejos, piedritas, lo que sea que para mí sea funcional en ese momento y para expresar lo que yo quiero expresar, a mí me sirve mucho. Y todavía papeles igual, utilizo celofán y ese tipo de cosas, ¿no? Filtros, no me gusta, no, a mí, a mí, no me gusta, bueno, no sé cómo decirlo exactamente, pero esa es la parte que me gusta de la fotografía, que no solo es crear un recuerdo, sino que yo puedo crear lo que está en mi cabeza en ese momento y tener también una conexión con la persona que está frente a mí o con el lugar, que sea algo que transmita a la otra persona que está viendo no solo lo que yo quiero decir, sino que sienta algo, así como tú me decías que no sé, te da como por querer tocarla, ¿no? Este, no es que yo lo haga a propósito, sino que me nace hacerlo así y también esa parte bonita de crear esa conexión con la persona a la que retrato, de no solo pensar en un vestuario o este tipo de cosas, sino en cómo se siente esa persona en ese momento o qué piensa o cuáles son sus gustos, me gusta como que analizar un poco sobre esa persona, no llevándola a juzgar, no, 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 sino al contrario, como crear alguna conexión y empatía con esa persona y cuando yo me tomo autorretratos, bueno, ese es otro otro proceso porque a mí no me gusta que me tomen fotos, de hecho salgo muy mal cuando otra persona me toma fotos porque no me siento cómoda, pero yo creo que tomarse autorretratos cualquier persona es liberador igual porque yo lo digo en mis talleres y en mis clases que siempre por lo menos una vez en la vida hay que tomarse un autorretrato. Con el proceso a mí me gusta pensar en la idea pero no me gusta planear todo, o sea, sí pienso en bueno, este fondo, ese color o voy a utilizar esto y esto no, pero me gusta más como que improvisar en el momento con la idea que yo ya tengo, no tanta planeación, esa es mi forma de trabajo, admiro mucho cuando sí tienen todo listo y planeado pero a mí no me funciona así, no soy buena así y y este y entonces a la hora de tomarme las fotos es como que tengo que estar a solas en un lugar cerrado donde nadie me vea por lo menos ahora, ¿no? A lo mejor y en el futuro pues ya cambia esa forma o esa forma de trabajar todo también depende de en qué momento de nuestras vidas estamos nosotros y bueno, me encierro me gusta poner música dependiendo de cómo me sienta yo porque por ejemplo si me siento triste o estoy enojada porque no siempre es por querer verme bien en la foto, ¿no? Es expresar eso que a lo mejor con palabras yo no puedo decir o no le puedo platicar a alguien sino que es mi forma de gestionar cómo me siento o algún problema que esté procesando y y me gusta mucho el movimiento no tanto hacer poses estáticas sino fluir quizá con la música que esté en ese momento con mis pensamientos en ese momento porque estamos en nuestro día a día y no estamos como que conscientes de cómo nos sentimos o no nos da el tiempo de decir bueno me siento triste porque estamos en el trabajo o estamos estudiando y pues tenemos que atender esas cosas también no nos podemos detener siempre y a mí me funciona mucho esta parte para procesar todo ese tipo de emociones que ya es a donde quería ir después pero pero antes sí es muy interesante eso realmente esto de los autorretratos sí siempre te ayuda a conocerte no por eso siempre a veces sentimos las personas que sí se llegan a hacer autorretratos a veces sentimos que nos toman siempre mala foto porque precisamente nosotros ya nos conocemos tanto que hasta hasta decimos no es que es que porque precisamente porque me la tomaste así no salió tan bien no a veces no hasta ya sabes que te va a salir mal porque precisamente tú no estás tomando la foto y suele pasar y es muy natural en realidad y me encanta esto que esto que lo comentas Fernanda porque hacia allá íbamos no cuál es el sentido para ti de la fotografía digamos que en tu camino qué significa la fotografía creo que desactivaste tu micro este perdón 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 ya mi camino qué significa la fotografía como bien dijiste yo creo que me leíste la mente igual es esa parte de autoconocimiento de conocerme a mí misma y cuando yo me conozco conozco mi entorno y es como un círculo de que o sea si yo me conozco conozco lo que está afuera y conozco lo que yo quiero y lo que me gusta y estoy segura de que es lo que lo que sí quiero y lo que no y yo no me veo bueno no me quiero adelantar porque a lo mejor tengo muchas cosas por vivir pero yo no me veo no haciendo fotos o sea yo me veo siempre haciendo fotos es lo que amo y es mi pasión y es por lo que vivo no solo porque me dé algo monetario o este tipo de de experiencias de estar aquí hablando contigo sobre eso sino es algo que me llena y es muy bonito porque lo encontré ¿no? encontré algo que que se siente bien hacerlo y que cuando lo estoy haciendo es como que desaparece todo pero sí eso ameritaba la expresión sí genial tremendo lo que acabas de mencionar y definitivamente se admira absolutamente y desde acá desde el podcast desde Faro Austral deseamos Fernanda que haya fotografía para mucho tiempo en tu vida así como decíamos que haya arte para todas las personas que han estado en el podcast todas las creadoras creadores y muchísimo arte para todas las personas aunque no queramos ser artistas lo necesitamos en nuestras vidas este y bueno este Fernanda pasemos a las preguntas finales ¿cuál es tu color favorito? mi color favorito yo creo que que si se ve ahí en mis fotos un poco el rojo el rojo pero pero bueno aquí me voy a explayar un poquito porque échale échale siento que mi gusto por los colores o de la mayoría o de todos si nos ponemos a pensar va cambiando también con cómo vamos creciendo o madurando ¿no? por ejemplo en mi proceso últimamente veo que igual hay mucho azul o ya empiezo con el morado y yo cuando empezaba era como muy rojo todo rojo todo rojo y no lo voy a quitar el rojo de mis obras pero sí esa parte de que el color también comunica ¿no? entonces igual le puedo decir que todos los colores me gustan menos el gris ¿animal favorito? no tengo ok perfectísimo ¿tu música preferida? toda la música me gusta mucho el rock el jazz el pop igual escucho ok perfectísimo no te preocupes descríbenos o cuéntanos la historia de la que consideres tu primer fotografía eso no lo había pensado mi primer foto de hecho no sé cuál no sé cuál fue mi primer fotografía pero una que recuerde mucho como de mis inicios sí puede ser a mí me gustaba tomar mucho fotos a un primo que en ese tiempo era un bebé pero no bebé sino un niño bueno un niño como de dos años y ahorita ya tiene casi 18 pero él era en ese momento como estarle tomando fotos todo el tiempo y él también se prestaba a que yo le tomara todas esas fotos y no eran fotos normales bueno no quiero decir normales o raras sino que sino que estaban llenas de mucha imaginación de hecho de hecho sí y yo sentía mucha conexión con él en esa parte y era mi manera también como de mostrarle mi cariño de compartir ese tiempo con él de estarle tomando fotos y fotos y fotos era como un juego de hecho puedo decir que sigue siendo como un juego pero ya lo veo más serio ¿no? genial tremendo este recuerdo Fernanda y bueno este siguiente espacio ya no ya no es una pregunta sino más bien es una invitación a que nos compartas posiblemente algo que quieras que traías en mente para compartir en el podcast y nosotros no te preguntamos o precisamente alguna impronta algún mensaje que siempre andes compartiendo con la banda que habla de arte que no habla de arte que te conoce que no te conoce o que te acaba de conocer bueno para quien no me conoce me puede seguir en Instagram por ahí ando subiendo a veces fotos a veces me pierdo y no subo nada un mensaje que me gusta compartir y que creo que fue un poco con el que inicié que no hay que limitarse por las herramientas que tenemos o no tenemos a la mano yo lo digo también mucho a mis alumnos que no se limiten porque no tengan una cámara o porque no se puedan comprar una cámara o porque no tengan un reflector o no tengan luces porque eso viene después si es algo que les interesa y les gusta y en lo que quieren trabajar de verdad pero que si no lo tienen ellos tienen que buscar los recursos y siempre los tenemos a la mano y eso hace que también se agilice toda nuestra creatividad y esa es una forma de conocernos a nosotros mismos también conocer nuestro proceso y hablando de procesos otra cosa que igual no hay que frustrarnos si no nos salen las cosas como quisiéramos o como vemos que le salen a otras personas yo por ejemplo tengo un trabajo aparte de la foto ¿no? y yo sé que en la mañana yo no puedo tomar fotos yo no puedo salir a tomar fotos y al principio eso me frustraba porque era como es que yo quiero utilizar la luz del día o no me da tiempo en la noche no me da tiempo no sé qué y así pero lo he ido adaptando y eso también se disfruta y eso es parte de lo que se ve en mi trabajo de que bueno a lo mejor yo no puedo usar la luz natural pero busco la manera de de que igual se vea bien aunque tampoco tenga todo el equipo aún de luces y que esto también sea una forma de de conocer su entorno y que disfruten siempre el proceso en vez de estar pensando en el resultado final eso es más importante igual que comuniquen siempre algo porque muchas veces lo que queremos es que se vea bien que se vea bonito y en realidad no hay algo bien o algo malo en lo que creamos todo todo absolutamente todo lo que hacemos tiene un valor y ese valor se lo damos nosotros se lo damos se lo dan otras personas pero siempre todo tiene un valor nunca va a ser que si es bonito o es feo o es malo es bueno eso no no existe no creo que existe en el arte y esa es la parte interesante de estar creando de descubrirse a uno mismo y descubrir al mundo y a otras personas de razón concuerdo con lo que mencionas es muy interesante y bueno hemos llegado al final del episodio Fernanda muchísimas gracias por estar en el podcast y antes de decir adiós definitivamente compártenos tus redes sociales para que te podamos seguir bueno pues me pueden seguir por instagram mi cuenta es ferisphoto así f-e-r-i-s-p-h-o-t-o y también tengo una cuenta en facebook que es fer solano y bueno por ahora no tengo página web pero muy pronto tendré página web también estaré compartiendo por ahí exacto perfectísimo ahí vamos a estar compartiendo todas las redes sociales que puedan haber de aquí al futuro y nada muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento del episodio y nada compartan el episodio denle like y escuchen todos los anteriores y escuchen los que vienen nos vemos en una próxima ocasión hasta luego gracias